la clase anterior estábamos platicando sobre el momento dipolar, hicimos un problema bastante bonito en el que aparecía un concepto parecido a lo que es el centro de masa, solo que ahora desde el punto de vista de electricidad que es el centro de carga y si ustedes se acuerdan cuando cuando llevaron física 1 física 100 el concepto de centro de masa está asociado con el concepto de momento lineal en el capítulo de momento lineal de momento, oiganme la palabra momento lineal, es que se estudiaba el centro de masa ¿verdad? y en el capítulo de momento dipolar, miren cuando estamos hablando de momento de momentos, momento monopolar, momento dipolar es que aparece el centro de carga miren que interesante ¿verdad? para que vean las analogías que hay ¿verdad? en la en la física que que los temas no están así al azar y que una cosa es una y la otra cosa es la otra hay conexiones entre las entre las ideas de física y luego veíamos el comportamiento de una esfera esféricamente simétrica y hablábamos pues de que esta tiene un momento dipolar igual a cero o sea que el comportamiento de una esfera esféricamente simétrica ¿verdad? es es completamente monopolar o sea que se puede decir que la esfera esféricamente simétrica se comporta se comporta como un monopolo ahora no todas las esferas son esféricamente simétricas fíjense que hay una condición para ser esféricamente simétrica que en su densidad de carga sea constante lo hicimos con el caso constante pero yo pude haber hecho una esfera aquí en lugar de ponerle esta una A por R R es igual a A por R a la N ¿verdad? entonces y hubiera salido siempre cero porque quien hace cero la integral no es la parte radial es la parte angular por tanto si tengo una densidad de carga que depende del ángulo ya no es esféricamente simétrica ya no va a dar el momento dipolar igual a cero entonces este momento dipolar da cero porque es esféricamente simétrica ¿de acuerdo? muy bien entonces ahora vamos a hacer aquí tengo yo ya preparado vamos a hacer un un problema que pueda que nos lleve bastante tiempo bastante tiempo hacerlo toda la clase o capaz que nos lleve un poquitito más pero lo vamos a hacer despacio y este es un problema bastante bonito porque nos toca si se acuerdan ustedes cuando vimos el campo de un dipolo el campo de un dipolo lo vimos para una configuración particular cuando vimos esto campo del dipolo eléctrico este campo del dipolo eléctrico no es este que encontramos este es únicamente válido si el dipolo es P en dirección de Z solo para esa configuración que esté en la dirección de Z se va a comportar así el campo pero si el dipolo está orientado de forma arbitraria entonces para encontrar el campo no me va a servir esta expresión esto solamente es para un dipolo que tenga esta orientación o sea cualquier dipolo que esté en la dirección de Z entonces usted puede encontrar el campo eléctrico de esta manera pero si ya tengo un dipolo que no esté orientado acá sino que el dipolo está orientado así de forma arbitraria entonces ahí ya cambia la cosa de eso trata el problema que vamos a hacer ahorita un dipolo arbitrario entonces aquí se lo dice que vamos a hacer parece que se fue ¿verdad? solo con ustedes me está dando problema ayer ayer fue lo mismo ayer fue con ustedes porque luego a la 10 en 4.15 no tuve problemas pero con ustedes si estoy teniendo ese problema y detecta como que estuviera conectada la detecta como que si estuviera conectada a la tablet fíjense como que si no se hubiera desconectado hasta ahorita como que se desconectara espérense ahora es que la tablet se desenlazó ¿qué problema es? a ver a ver vaya ahí está ahí está no sé si lo pueden ver ¿verdad? pues dice un dipolo puntual P está en el origen pero no tiene ninguna orientación arbitraria particular perdón con respecto a los ejes de coordenadas es lo que les decía antes lo que nosotros vimos antes fue un dipolo hagamos el sistema coordenado lo que vimos antes nosotros fue un dipolo que estaba orientado así era P igual a P en dirección de Z ese era nuestro dipolo ahora dice que tenemos un dipolo puntual y está situado en el origen dice pero no tiene no tiene ninguna orientación arbitraria no tiene ninguna orientación arbitraria particular perdón sino que está arbitrario entonces quiere decir que ese dipolo antes estaba aquí y ahora está general no está en ninguna orientación particular con los ejes o sea que está completamente aquí completamente ahí arbitrario 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 entonces usted lo dibuja aquí P P luego le dice no tiene ninguna orientación particular con los ejes de coordenada por ejemplo P no es paralelo a ninguno de los ejes expresar su potencial en un punto R en coordenadas rectangulares expresar su potencial en un punto R en coordenadas rectangulares y encontrar las componentes rectangulares de E hagamos eso primero expresar su potencial en un punto en coordenadas rectangulares y encontrar las componentes rectangulares de E o sea que tenemos que encontrar el potencial tenemos que encontrar el potencial y luego el campo en coordenadas cartesianas en un punto en coordenadas cartesianas eso es lo primero que vamos a hacer ok entonces solución potencial ¿cómo se encuentra el potencial dipolar? potencial dipolar va a ser igual entonces a momento dipolar p.r sobre 4pi epsilon sub 0 r al cubo es que ocupo para encontrar el potencial dipolar ocupo a p y ocupo a r ¿quién es r? el vector de posición y el vector de posición está por aquí en algún punto en algún punto que cumpla un punto lejano que cumpla que r es mayor que r' ¿se acuerdan? que esa es la condición para los multipolos que r sea mayor que r' entonces usted tiene por aquí un punto de campo muy lejos en algún punto lejos yo lo hago aquí por efecto de pero ese es su vector de posición entonces entonces dice usted bueno ¿qué necesita? encontrar p y r pues dice encontrando encontrando p y r entonces ¿cómo se plantea p? pues como nos piden eso en coordenadas cartesianas entonces usted dice bueno esto va a ser px en dirección de x más py en dirección de y más pz en dirección de z ese va a ser su momento dipolar tiene orientación arbitraria entonces antes solo era pz en dirección de z ahora es px en dirección de x más py en dirección de y más pz en dirección de z porque tiene una orientación arbitraria no está particular con ninguno de los c y el vector de posición es r entonces es un punto de campo en coordenadas cartesianas entonces quedaría x en dirección de x más y en dirección de y más z en dirección de z y ahí tenemos el punto de campo ahora ¿qué más ocupo yo para el potencial? r ¿verdad? la magnitud entonces sería r igual a x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado a la u media bueno ya con eso podemos encontrar el potencial ¿qué dicen ustedes? entonces vamos a ponerlo aquí entonces dicen ustedes el potencial dipolar va a ser igual a ¿qué? a p ¿y quién es p? p en dirección de x ¿verdad? más p y en dirección de y más p z en dirección de z producto punto x en dirección de x más y en dirección de y más z en dirección de z y eso dividido por 4pi epsilon sub 0 x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado a la 3 medios entonces ahí tengo el potencial al hacer el producto punto de este con este que sobrevive pues va a quedar el potencial dipolar va a quedar px por x más py por y más pz por z y eso dividido por 4pi epsilon sub 0 x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado a la 3 medios se sigue el potencial y ahora tenemos el potencial en coordenadas en coordenadas cartesianas ok entonces ahora como se puede encontrar las componentes rectangulares de como se puede encontrar las componentes rectangulares de a ver quien me dice como encuentro las componentes rectangulares de si ya tiene el potencial a ver comenten o escriban en el chat como encuentran las componentes de no ad o y a y a ¿Cómo encuentro en el campo eléctrico? Me preocupa que no me contesten esa pregunta, es bien fácil. ¿Cómo se encuentra el campo eléctrico si conozco el potencial? A ver. Ya hay un mensaje, a ver, excelente. El rotacional del potencial, dice Andrea. A ver. Los demás, ¿qué dicen? Valida lo que dice Andrea, el rotacional del potencial, ¿qué dicen? Así se encuentra el campo eléctrico. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Comentarios, muchachos, comentarios. Comentarios. No, corrijamos a Andrea. ¿Quién corrige a Andrea? Christopher, corregimos a Andrea. ¿Cómo la podemos corregir a Andrea? De alguna persona, hay un gran saludo. No. No, por favor. Pero no. ¿Qué dicen? Gracias. ¿Qué dicen? A ver, me preocupa, ¿están conmigo ahí, muchachos? Validen, me levanten la mano que están conmigo ahí. Usen las reacciones. Ok, está Roberto, Andrea, Raúl. Ajá, ¿los demás están por ahí? José, ok. Creo que los demás no están. Entonces la pregunta es. ¿Cómo se puede encontrar el campo si yo conozco el potencial? Entonces dijo, ya pueden bajar la mano. Entonces dijo Andrea, el rotacional del potencial. Entonces yo les dije a ustedes, validenme si esa información es correcta. Pues no es correcta. Dice Christopher, la divergencia del potencial. Entonces vamos, sigamos. Ya están opinando. Cuenten. Ahora Christopher me dice la divergencia del potencial. Entonces, creo que ahí tienen errores conceptuales todavía. Y está bien que lo digan porque así yo lo voy corrigiendo. Pero es el negativo de la divergencia del potencial. Dice, ok. Ojos. ¿El potencial es un escalar o es un vector? Comencemos por ahí. ¿El potencial es un escalar o es un vector? Para corregirles. ¿Esto es un vector? ¿Cómo distingo si algo es un vector? Contesten sin temor. ¿Esto es un vector? No, ¿verdad? O sí. Dice Raúl, no. ¿Y cómo lo distingo si tiene magnitud y dirección? Entonces, esto no es un vector. Esto es un escalar, ¿verdad? Un escalar. ¿De acuerdo? No tiene dirección. Muy bien. Ya lo dijo bien Raúl y lo dijo bien Andrea. Entonces la pregunta es. La divergencia y el rotacional son operaciones que se le aplican a un vector. Entonces Andrea me decía. El rotacional del potencial. No. Christopher me dice. La divergencia del potencial. No. La divergencia y el rotacional solo se pueden aplicar a vectores. Y el potencial no es un vector. Entonces, ¿qué se le puede aplicar a un escalar? ¿Qué operación? Creo que sí saben cuál es la operación. Pero lo dijeron mal. Es el gradiente. Entonces. El campo eléctrico dipolar va a ser igual. A menos. ¿Ves? Menos el gradiente del potencial dipolar. ¿De acuerdo? El gradiente. Entonces no se les olvide. ¿Verdad? Son detalles conceptuales que tienen que tenerlos claros. Eso no tienen que olvidarlo nunca. El gradiente del potencial. ¿De acuerdo? Sí. Y yo sé que eso quería decir. Pero a veces confundimos las operaciones. Entonces yo por eso ocupo que ustedes también participen. Porque así lo voy corriendo. Yo estoy deseoso que en algún momento pues esto se pueda volver a la presencialidad de las clases. Porque siento que hay más concentración en el aula. Etcétera. ¿Va a ser mejor a futuro esto? Ojalá que sí. Entonces yo quiero que... Que presten atención y que participen para yo poder irlo corrigiendo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ¿Cómo se encuentra? Bueno, es usted con el gradiente del potencial. Y entonces yo esperaría si este potencial... Si yo tengo ese potencial en coordenadas cartesianas y depende de X, Y y Z... Pues quiere decir que mi campo eléctrico... Yo esperaría que mi campo dipolar... Pues tuviera una componente X en la dirección de X, ¿verdad? Tuviera una componente Y en la dirección de Y... Y tuviera una componente Z en la dirección de Z. ¿De acuerdo? Entonces, ¿Cómo saco estas componentes? Ya lo habíamos hecho una vez. Algo parecido. Que encontrábamos el potencial a partir del campo. Entonces ahora lo que vamos a encontrar es el campo a partir del potencial. Entonces vamos a encontrar X. Encontrando X. ¿Qué sería X? Bueno, el gradiente en coordenadas cartesianas. Hay que recordarlo. Entonces, ¿Qué sería EX? EX sería menos... La derivada parcial del potencial con respecto a X. Eso sería con la componente X, ¿Sí o no? Porque ¿Qué es el gradiente? La derivada parcial con respecto a X del potencial, ¿verdad? En dirección de X. Derivada parcial del potencial con respecto a Y en dirección de Y. Más derivada parcial del potencial con respecto a Z en dirección de Z. Eso es el gradiente. Entonces, estoy sacando nada más la componente X del gradiente. Entonces, quiere decir que yo debo sacarle la derivada parcial menos, dice usted, derivada parcial con respecto a X del potencial. Y, ¿Y quién es el potencial? Y, ¿Y quién es el potencial? Bueno, PX por X Más PY por Y Más PZ Por Z Y esto dividido por PY Epsilon sub 0 X al cuadrado Más Y al cuadrado Más Z al cuadrado A la 3 medios A eso hay que sacarle la derivada parcial Entonces, usted dice, bueno Quiere decir que eso es un Tengo Tengo Variables acá y tengo variables acá Entonces, quiere decir que debo recordar De mi curso de matemática ¿Verdad? De mi curso de MM201 ¿Cuál es MM201? De mi curso de MM201 Debo recordar que la derivada ¿Verdad? De un cociente O sea, de U sobre B Es igual a quién? ¿Quién? AB Por U' Menos B' Por U Y eso dividido por B cuadrado Entonces, para sacar esta derivada Ocupo aplicar esta fórmula ¿Quién es U y quién es B? Esto es U Y esto es B ¿Sí o no? Bueno, entonces Hay que sacarla La componente X Va a ser igual a qué? A la derivada parcial de ¿Qué dice ahí? Menos, ¿verdad? Entonces, esto de acá son constantes Esto puede salir de la derivada Entonces me va a quedar Menos 1 Sobre 4pi Epsilon sub 0 Ahora Ahora, muy bien ¿Qué dice ahora? B por U' ¿Quién es B? El denominador Este Entonces, iría acá B por U' Entonces, quedaría X al cuadrado Más Y al cuadrado Más Z al cuadrado A la 3 medios Eso es B Por U' U' ¿Quién es? La derivada de esto Con respecto a X ¿Quién sería? ¿Qué me dicen ustedes? Derivada de eso Con respecto a X Pues sería esta Ahora estas son 0 Entonces sería Con respecto a X Quedaría PX ¿Verdad? PX Esto es B por U' Menos, dice ahora Bueno, menos B' Por U B' Por U Entonces, ¿Qué sería B' Por U? Entonces, la derivada de este Regla de la cadena Va a 3 medios Dice usted X al cuadrado Más Y al cuadrado Más Z al cuadrado A la Un medio sería ¿Verdad, muchachos? A la un medio ¿Qué dicen? Por la derivada interna ¿Verdad? Que sería 2X Están de acuerdo conmigo Y eso por U ¿Y quién es U? U es esto Entonces, ¿Eso quedaría? PX Por X Más PY Por Y Más PZ Por Z Y todo dividido Entre B cuadrado Es La regla Del Del cociente Entre B cuadrado ¿Y quién es B cuadrado? Bueno, X al cuadrado Más Y al cuadrado Más Z al cuadrado Al cubo Eso me quedaría Elevar esto al cuadrado O se dio el cuadrado Se cancelan La raíz ¿Verdad? Entonces me queda Al cubo Ahí está La derivada Esa es nada más Derivar Hay que simplificar Eso ¿Verdad? ¿Qué dicen ustedes? Se puede Se puede simplificar De hecho Sí Se puede simplificar ¿Cómo lo vamos A simplificar? 4PY Epsilon Sub Cero ¿Cómo lo simplificamos? Creo que Vamos a ver Creo que se puede Sacar de factor común Aquí se repite Este Y esto ¿Verdad? Se puede sacar De factor común Vamos a sacar Factor común Vamos a empezar A jugar con esto A ver Se puede sacar Factor común El X al cuadrado Más Y al cuadrado Más Z al cuadrado A la 1 medio Y este menos Me lo puedo capear Este menos Me lo puedo capear Introduciéndolo acá Si yo introduzco El menos ¿Cuál es el efecto? Esto se le da vuelta ¿Verdad? Entonces Sobre 4P Epsilon Sub Cero Entonces aquí me quedaría Al revés Quedaría Este primero Entonces Este se va a ir Con Este se va Con este Entonces le queda 3X Queda aquí 3X Multiplicado por P por X Cuadrado Y todo dividido por X al cuadrado Más Y al cuadrado Más Z al cuadrado Al cubo Si se fijan Entonces Este Se cancela Con este Y entonces Me queda 1 sobre 4P Epsilon Sub Cero Esto queda Prácticamente Igualito No me Ocupa Ahí Lo voy A correr Un poquito Para que Quepa A ver A ver Ya dice Que quepa Entonces aquí Y todo Dividido por X al cuadrado Más Y al cuadrado Más Z al cuadrado A la 5 Medio ¿Verdad? ¿O cómo Me quedaría Este Si Quedaría A la 5 Medio ¿Verdad? Porque Le estoy Quitando A 3 Un Medio Van bien Hasta ahí Se sigue Yo creo Que ahí está Sería la Componente X Del campo Escucha Dicen ustedes Esa es la Componente X Del campo ¿Sí? ¿Y qué Creen ustedes Que va a Cambiar En la Componente Y? ¿Va a haber Un patrón O no habrá Patrón? ¿Qué Cambiaría En la Componente Y? ¿Habrá Algún Patrón? ¿O no? Si yo derivo Con respecto A Y ¿Qué es lo Que va a Cambiar? O será Igualita O será Muy diferente La derivada ¿Qué Cambiarían Ustedes? Si esto Fuera La Componente Y Cambiamos En lugar De PX Cambia A PY Dice Andrea ¿Y qué Más Cambia Andrea? Eso me Parece Correcto Este PX Cambia A PY ¿Qué Más Cambiaría? Y el 3X Cambiaría Por 3Y Eso sería Todo ¿Se fija? ¿Verdad? Christopher Y Andrea Entonces Ahí está Miren Esta X Cambia Por Y También De Hilario Va a Sería Igualita Lo demás Sería Igualito Entonces No vale La pena Repetirlo Usted Comenta Por similitud ¿Verdad? Y es Igual Acá Y ahí Está Tiene Que Repetir Tres Procedimientos Igualitos Estoy Aquí Encontrando EZ Y lo mismo ¿Qué cambiaría Ahí? Cambiaría Esto Por esto Lo que Sería Aquí Por Z ¿Verdad? Entonces ¿Qué cambiaría Aquí? Esto Lo demás Sería Intacto Idéntico Y aquí Cambiaría PZ ¿Verdad? Y eso Sería Todo Miren Qué bonito Hay un Patrón Entonces Uno no se Va a poner A calcular Todo Ya hemos Encontrado Los componentes Rectangulares De Que es Lo que Nos estaban Pidiendo Hemos Encontrado EX Y Hemos Hemos Encontrado EY Y Hemos Encontrado EZ Y ya Tenemos Esta Parte Ahora Dice Demostrar Que el Campo Eléctrico Puede Expresarse En La Forma O sea Que ya Lo que Nos están Pidiendo Es que Ese campo Que Encontramos Lo Compactemos Y lo Dejemos Para ser Usado Como Una Fórmula Como Una Ecuación Que Quede Para Cualquier Momento Dipolar Se Sigue Esa Pues Nos va A llevar A una Parte De La Clase De Mañana Porque Esa 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 Así Pero Pero Es Interesante Porque Es bien Fácil Es bien Fácil Tener Porque Estas Hay que Ponerlas Como Sumando Las Tres Al Mismo Tiempo Y Compactar La Expresión Pero Eso Nos va A llevar Un ratito Pero Se Entiende Que Es bien Sencillo Hacerlo Es bien Corto La verdad Que Unos 15 Minutos Por Mucho ¿Estamos Bien? ¿Se Ha Se Ha Se ¿La Idea? ¿Sí? Ok Excelente Entonces Vamos A dejarlo Ahí Y Seguimos Mañana Seguimos Mañana De acuerdo Tengo Pienes De subirles Las clases ¿Verdad? Las clases Se las puedo subir Hoy en la noche Hoy Hoy sí creo Que Voy a llegar Temprano A mi casa Estaba llegando Bien tarde Por Cuestiones De Trabajo Listo Pues Se Cuiden Entonces Que Estén Bien Christopher Muy Bien Igual Usted También Pase Buen Día Listo Junior Nos Vemos Andrea Cuides Que Estén Bien Estamos En Contacto Saludos ¡Gracias! Gracias por ver el video.